El eco de un tambor Fue que me hizo olvidar Sonó, sonó, sonó Hasta que amaneció Qué placer para mí Olvidarme de ti Sonando mi tambor De nuevo soy feliz Alalala Amor sin carnaval Carnaval sin amor Pero que amanecer sin sol Eso es tu corazón Cuando piensas en mí Te dolerá pensar Que el eco de un tambor Fue que me hizo olvidar Mamá, que el eco de un tambor Fue que me hizo olvidar El carnaval sin amor Amor sin carnaval El eco de un tambor Fue que me hizo olvidar El eco de un tambor Fue que me hizo olvidar Cuando piensas en mí Te dolerá pensar Que me hizo recordar Que me hizo recordar De tu mal proceder El eco de un tambor Fue que me hizo olvidar Tú no contaba Tú no contabas con mi astusia Cuando los puse a sonar El eco de un tambor El eco de un tambor Fue que me hizo olvidar Que placer para mí olvidarme De aquí sonando mi tambor De nuevo soy feliz El eco de un tambor Fue que me hizo olvidar Tocando mi tambor Tocando mi tambor Soy bueno También lo soy el cantar Tiene la moña Alemania Sonó Sonó, 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 sonó Sonó, sonó Y hasta que amaneció El eco de un tambor Fue que me hizo olvidar Ausencia Tú me pensabas poner Alivio a mi pena El eco de un tambor Fue que me hizo olvidar Carnaval sin amor Amor sin carnaval El eco de un tambor Fue que me hizo olvidar Yo tuve la cara de payaso En amor sin carnaval El eco de un tambor Fue que me hizo olvidar Pero que fue que me hizo recordar De tu mal proceder Me tuve que fugar El eco de un tambor 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 Fue que me hizo olvidar El eco de un tambor Fue que me hizo olvidar Eseبد